El cuerpo de Luciano Arruga, adolescente de 16 años visto por última vez en 2009 cerca de una comisaría de La Matanza, fue encontrado enterrado en el cementerio de La Chacarita como NN. Luciano murió atropellado por un auto en la avenida General Paz y Emilio Mitre, tres horas después de haber desaparecido en Lomas del Mirador. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner padece un cuadro de faringitis desde esta mañana, por lo cual deberá mantener reposo por 48 horas y control evolutivo, según informó la unidad médica presidencial a través de un comunicado. El satélite argentino de telecomunicaciones, ARSAT-1, que ayer fue lanzado con éxito desde la Guayana francesa, comenzará a operar a finales de diciembre o principios de enero, según informó el presidente de ARSAT, Matías Bianchi. Ferrocarril Oeste levantó la quiebra y vuelve a manos de sus socios. El próximo lunes, cuando se materialice la medida judicial, los socios se reunirán para festejar frente a la sede el cierre de un tormentoso ciclo que comenzó en 2002. Un día después de descomponerse tras un debate con su rival en el balotage presidencial, Dilma Rousseff reanudó su campaña con visitas a Florianópolis y Curitiba.